El empresario Domingo Barret, Francis Gast, donó miles de botellas de agua a los damnificados haitianos, acción que definió como un gesto de solidaridad con nuestros hermanos. La donación la hizo a través de la Cruz Roja Dominicana para que esta organización se encargue de transportarla hacia Haití. Llegó a la sede del organismo de socorro sin previo anuncio con un camión, una camioneta y su propio vehículo todoterreno cargado con miles de botellas de agua. La recibieron funcionarios de la Cruz Roja. Junto a él estuvieron presentes varios de sus colaboradores. La pasada semana, Haití fue devastado por un terremoto de 7 grados en escala Richter que mató a decenas de miles de personas y dejó a millones damnificados. Francis Gast mantiene una permanente acción comunitaria a través de su fundación, desde la que asiste a sectores necesitados. La entrega de agua es como motivo al país hermano Haití que tuvo un accidente, un terremoto, que no le desearíamos eso a ningún otro país, pero desde ahí estamos llevando esta ayuda y esta agua para así hacer una colaboración con nuestro hermano Haití. Este ha sido un reporte de Diego Torres para ciudadoriental.com Estamos lentos, estamos lentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas estén nos pasos? ¿Cuántas estén nos pasos?